Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Daniela, por si no habías pasado por aquí. Muchísimas gracias por verme en otro de mis videos. Hoy hablaremos de 10 trucos para mejorar el look, para vernos más bellas, esos truquitos o esas prendas claves que nos ayudan a transformar nuestro estilo y hacerlo pasar de vernos casual y normal a vernos interesantes, a vernos más glamorosas o con muchísima moda. Muchísimas gracias. Si no me sigues todavía en mis redes, se las voy a poner por aquí. Ya saben que me da muchísimo gusto compartir con ustedes mi Instagram, me encanta verlas por ahí. Últimamente he estado un poquito abrumada con los mensajes, pero poquito a poco ahí voy. Muchas gracias de todas maneras por seguirme en todos mis videos. Me da muchísimo gusto leer todos los mensajes. Bueno, vamos a empezar con estas 10 maneras, estos 10 trucos que nos van a facilitar la vida, algunos de ellos más sencillos que otros y otros que a veces son un poco obvios, pero que seguramente no los tenemos como frescos y de repente no lo hacemos y son súper sencillos y efectivos. Ahorita como remontándonos al otoño que ya está por entrar, lo más fácil es agregar un blazer. Bueno, el blazer en sí es una prenda que nos sube el look, nos hace ver mucho mejor, pero a diferencia de otras temporadas, el blazer estilo capa, que viene ahorita muchísimo la capa, es una prenda que nos hace ver mucho más elegantes, nos hace ver totalmente vestidoras y agrega ese punto moderno. Nos hace ver súper actuales de temporada y eleva inmediatamente cualquier look, por más sencillo que sea, ya sea denim, o sea mezclillas, o un look monocromático, lo lleva inmediatamente a otro nivel. Se los recuerdo, son capas, las capas hacen ver mucho más sofisticado el outfit. Para aquellos que me han seguido durante mis videos de Nueva York, bueno, vieron que por ahí utilicé lo que son las diademas. Se los recomiendo mucho, son maneras muy fáciles de elevar el outfit. De hecho, las diademas, los listones, son accesorios que inmediatamente nos hacen ver mucho más glamorosas, porque aparte de que están de moda, nos sirven también cuando tenemos un día de mal cabello. Por ejemplo, cuando no lo queremos llevar suelto, simplemente nos ponemos una coleta, nos ponemos la diadema y voilà. Nos vemos perfectas, nos vemos súper de temporada, nos vemos más joviales y siempre en tendencia. Me preguntarán ustedes si hay alguna edad. No, no hay alguna edad, simplemente hay estilos. Hay mujeres que se les facilita más incorporar un accesorio de este estilo y hay otras que no les gustan tanto. Lo que sí pueden encontrar es que hay unas más gruesas, más delgadas, con pedrería, sin pedrería. Aquí es donde nosotros podemos modular la cantidad o el accesorio que queremos utilizar. Una de mis prendas favoritas de esta temporada son las gabardinas. Claro que sí, las gabardinas son un excelente punto de referencia, porque aparte de ser totalmente atemporales, pues puedes comprar una y utilizarla cinco años y puedes sacarla en primavera, o la puedes usar en invierno, o la puedes utilizar durante las lluvias. Son prendas que nos hacen ver muy chic, muy vestidoras, no necesitan ser de marca, puede ser cualquiera que les guste a ustedes. Lo que sí me encantaría es que se fijaran en los colores, normalmente la beige o la camello es muy elegante, o las negras. ¿Esto por qué? Porque facilita las combinaciones con las prendas que tengamos abajo y nos hace ver un look mucho más pulido, interesante. Inclusive cuando utilizamos una gabardina arriba de ropa deportiva, se ve muy, muy chic. No sé si se han fijado que muchas veces las tiendas ya venden los blazers ya previamente arremangados. Quiere decir que tienen una costura en la parte del brazo donde ya está fruncido. Siempre el look de un blazer que subamos las mangas, que dejemos ver a lo mejor el puño de la camisa por debajo. Nos hace ver diferentes, nos hace ver más interesante. Es como si lo hubiéramos puesto un poquito de más cabeza a la hora de vestirnos. Bueno, puedes hacerlo manual. Si tienes uno que no tenga el frunce, simplemente hay que arremangar y poner el puño por fuera. O si ya tienes uno que ya venga previamente arremangado, como los que están vendiendo hoy en día en las tiendas, es un poquito más fácil. Son looks que previamente ya están pensados, que se ven relajados, pero también se ve que le pusiste un poquito de cabeza. Creo también fielmente que la moda es para que nos divertamos. Es para probar y creo que también cuando estamos haciendo combinaciones como sport chic, cuando utilizamos dos tendencias, las unimos, hacemos que el look se vea simplemente fenomenal. Son pequeños trucos, porque todas tenemos varias tendencias en nuestro armario. Por un lado tenemos la deportiva, probablemente tenemos la formal, tenemos looks monocromáticos, tenemos gráficos. Aquí es cuando podemos ponernos a jugar y reinventar nuestros outfits. Es simplemente tener un poquito de tiempo y armar contrastes. Por ejemplo, el sport chic que les había dicho. O puedes utilizar algo gótico con un poquito de formal, por ejemplo, botas góticas con un blazer. Puedes hacer combinaciones diferentes y que se vean interesantes cuando utilizamos dos estilos diferentes, que en sí pensaríamos que se contraponen, pero no se ven bien cuando los unimos. Hay que fijarnos un poquito en unir los colores o en unir los tipos de gráficos solamente, pero de ahí en fuera podemos utilizar dos estilos totalmente opuestos y te vas a ver súper súper en tendencia y el look va a mejorar al 100%. Ahorita que estamos viviendo la época de los tejidos, siempre les recuerdo en primavera tuvimos muchos muchos tejidos. Bueno, los tejidos son perfectos para llevarlos en estampados o en gráficos. Cuando uno ve un tejido, uno piensa en tejidos lisos. Claro que sí, el tejido liso es hermoso. A mí, yo soy, bueno, yo soy fan de los tejidos, pero cuando vemos, por ejemplo, lo que traigo yo ahorita es un tejido estampado con un gráfico, siempre nos va a recordar a ropa de diseñador. Siempre vamos a pensar que es mucho más caro de lo que es. Diferentes estilos de estampados hacen que las prendas tejidas se vean con una propuesta mucho más moderna y también mucho más particular. Es decir, se ve como si fuera directamente una prenda con mucho diseño o de alguna casa de moda. ¿No se han dado cuenta que en las tiendas están llenas de aretes dorados, grandes, con perlas? Bueno, esta es una gran oportunidad. Simplemente si vestimos súper casual, pero llevamos unos aretes grandes, potentes, dorados, nos vemos automáticamente mucho mejor. El look se eleva al mil por ciento porque en sí siempre se relaciona el dorado, el metal dorado con oro y en sí, en nuestra mente nos hace sentir que traemos algo más valioso que si utilizamos algún color, por ejemplo, algún plástico en verde, morado. Simplemente el dorado eleva el look en la mente de nosotros y de cualquier persona. Cuando uno trae unos aretes que son una pieza focal, o sea, un statement piece, por ejemplo, unos aretes pesados que tengan una perla o algo, el look se ve automáticamente más caro, te ves más elegante, te ves más moderna, te ves más jovial, te ves en tendencia, te ves que te arreglaste. Hay algo en este tipo de accesorios que siempre deben de estar en nuestro armario. Siempre tenemos que tener un par de aretes que sean imponentes para vernos sofisticadas, actuales y elegantes. Cuando busco prendas o trato de armar mi guardarropa, siempre pienso en el toque rojo. Creo que ustedes saben, las que llevan mucho tiempo aquí conmigo en el canal, saben que el rojo me gusta mucho y sí creo definitivamente que el toque rojo en un outfit o en un look eleva al 1000% el outfit. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sea una blusa roja, unos labios rojos, unas uñas rojas, algún punto rojo. Siempre el rojo es tomado como un punto elegante y sofisticado. Cuando uno quiere mejorar un look o cuando uno quiere simplemente agregar algo, creo que una buena idea es agregar un punto rojo. Puede ser inclusive un bolso rojo. Cuando tenemos un outfit monocromático o muy simple, el llevar un bolso de otro color como rojo es como un punto sofisticado. Cualquier toque rojo en un look simple automáticamente va a mejorar el look. El ser versátil no solamente es con la ropa, no solamente es con el maquillaje, también es con el peinado. Siempre una mujer bien peinada es una mujer que tiene un look pulido. Puede tener ropa muy bonita, pero si el peinado no es el adecuado o simplemente no se ve peinada, simplemente el look no se ve bonito. No acaba de cerrar, no se cierra ese círculo de estar bien de cabeza a los pies. Por eso siempre les digo, bueno, podemos buscar formas diferentes de peinarnos con el largo que tengamos. Pueden enchinar, pueden alasear, pueden hacer un chongo o como dicen en otros países, un recogido. Pueden hacer una trenza. En sí, en YouTube hay millones de tutoriales de peinados excelentes para distintas alturas de cabello. Creo que el cabello es un arma de la mujer. Es un toque. Finalmente, las personas nos ven al rostro antes que al cuerpo y ahí es donde uno puede tomar siempre ventaja arreglándose diferente, no siendo siempre como que la foto esperada de todos los días. Creo que aquí es donde uno puede ser versátil, se puede uno divertir y puede agregar uno también accesorios como pasadores o como diademas, como les había comentado en el punto anterior. Y finalmente, hay que aprovechar ahorita la era de las transparencias y el encaje. Las texturas son tan importantes, no me canso de decirlo. A lo mejor algunas dirán, ¿cómo repite ese punto? Pues sí, como lo repito, porque es tan importante saber de texturas y también saber que las texturas nos ayudan a vernos mucho mejor y a mejorar el look. Encajes y transparencias. Estas texturas nos hacen pensar en looks que tienen potencia, que nos van a hacer ver mucho más caras, que nos van a hacer ver que el look se esforzó más y que nos vemos mucho más elegantes. Siempre hay que aprovechar eso, aparte de que hoy en día tanto los satines como los encajes y las transparencias las podemos llevar del día a la noche, ya no es únicamente de noche y podemos llevarlo como en capas, poner las transparencias por abajo o inclusive ponerlas por arriba. Ya hay muchísimas formas de utilizarlas y creo que es muy válido utilizarlas a todas las edades. Solamente aquí hay que cuidar qué tanto exponemos, qué tanto enseñamos y esto tiene que ver pues con el gusto de la persona, con la edad y con lo que quiere uno transmitir a la gente que nos está viendo. Chicas, estas son 10 maneras o 10 trucos de llevar un look perfecto y hacerlo ver mucho mejor. Son cosas sencillas, a lo mejor unas ya las tienen, otras no las tienen, otras las pueden incorporar o simplemente cuando se vayan de compras o quieran buscar alguna prenda en específico se pueden fijar en estos puntos. Espero les haya ayudado a mejorar su look y espero verlas en mi próximo vídeo. Les agradezco muchísimo su like, que me compartan, me estoy esforzando mucho por llegar al medio millón y no saben cómo les agradezco que sigan por aquí. Siempre que veo los mensajes ya veo muchos mensajes que vienen desde hace mucho tiempo, que me han acompañado a lo largo de mi canal y no saben la sonrisa que ponen en mi rostro. Muchas gracias y nos vemos en mi próximo vídeo. Aquí las espero. Un beso. Chao, chao.